Entonces, Sadguru, el año llega a su fin. ¿Qué debería planear para mi próximo año? Me gustaría que pensaras, mira, hay una gran ventaja en lo que te diré ahora. Vivirás mucho tiempo. Es decir, me gustaría que consideraras 24 horas como un año. Hola, vete a dormir hoy con una gran celebración. Todos los días, porque tratas cada día como un año. Es un ciclo de tiempo. Estoy seguro de que, probablemente, no lo sé, las hormigas o las lombrices de tierra o algún otro, tal vez incluso el tipo del corona. Así que, sea cual sea este virus. Probablemente, cuenta 24 horas como un año. Puede que muchas otras formas de vida. Experimente la vida así. Como la gente dice que un año para un perro son 10 años para un ser humano, o 10 años para un ser humano son un año para un perro. Sea cual sea el cálculo que hagamos. Así que, me gustaría que contaras cada día como un año. Una gran celebración. ¿Por qué un nuevo día no es tan importante como un nuevo año? Es todo lo que intento preguntarte. ¿Por qué un nuevo día? Que comienza de la manera más gloriosa en todo el mundo. Y suceden amaneceres espectaculares. Bueno, muy pocas personas los han visto. Los demás los ven en las pantallas de sus celulares. Aparece cuando quieras en la pantalla del teléfono. Esa es la ventaja de eso. Bueno, entonces, cuando un acontecimiento tan espectacular sucede todos los días por la mañana. ¿Por qué no es un nuevo comienzo? Cada día es un nuevo comienzo. ¿Sadgrú, lo estás arruinando? Estamos planeando una celebración. ¿Lo estás arruinando, Sadhguru? No. Digo que incluso el primero de enero es lo mismo. También es digno de celebración. Pero digo que cada día comienza de una manera tan grandiosa que es digno de celebración. El único problema es que tus ciclos mentales han entrado en una fase en la que necesita mucho apoyo y preparación y muchas cosas. ¿Esto sucedió? Shankaran Pillai asistió a un satsang como este y se lo tomó en serio. Y todos los días por la noche estaba en el bar bebiendo. Y todos los días llegaba tarde a su trabajo. Y el jefe estaba a punto de despedirlo. Estaba harto de él. Le dijo muchas veces, pero siempre llegaba una hora o una hora y media tarde. Y tenía un amigo que también era su compañero de bar. No, cuando haces algo con tanta regularidad, se convierte en tu compañero. De lo contrario, puede que sea solo tu amigo, ¿de acuerdo? Pero ese tipo llegaba a la oficina justo a tiempo. Entonces, Shankaran Pillai, ¿cómo haces esto? Los dos nos vamos a casa a la misma hora. Los dos bebemos más o menos las mismas cantidades. Pero tú siempre estás en la oficina a tiempo. Así que su amigo le dijo, normalmente lo que hago es irme a casa a las doce. Me duermo inmediatamente. A las dos de la mañana me despierto y me tomo dos tragos de whisky. Me duermo. A las cuatro me despierto y me tomo otros dos tragos de whisky. Luego me despierto a las ocho. Y estoy a las nueve en la oficina. Shankaran Pillai pensó, yo también lo intentaré. Y fue... E intentó lo mismo. Y... Para su sorpresa, se despertó a las ocho y media y corrió a la oficina. Llegó justo antes de las nueve y media. El jefe estaba furioso. Dijo, se acabó, estás despedido. Él dijo, ¿por qué? Todos los días llegaba una hora, una hora y media tarde. Hoy solo llegué veintisiete minutos tarde. ¿A qué te refieres con veintisiete minutos? ¿Dónde estuviste el lunes, el martes y el miércoles? ¿Dónde estuviste estos trescientos sesenta y cuatro o tres días? Y de repente, estás en modo celebración. Todo el mundo debería hacerse esta pregunta. ¿Por qué es que no estabas celebrando estos trescientos sesenta y cuatro días? Solo intentas celebrar un día. No trato de decir que nunca fuiste feliz, que nunca fuiste alegre este año. Pero lo que digo es extremadamente importante. ¿Por qué? La naturaleza de la vida es que se está yendo. Eso es lo que significa un año nuevo. Es decir, que no se detiene para ti. Ya sea que estés encerrado en casa, o estés encerrado en la oficina, o estés en la cloaca. No importa. El tiempo está corriendo. El tiempo está corriendo. Significa que la vida se está yendo. Así que cuando esta es la naturaleza de la vida, el tiempo es un molino incesante en marcha. Hay una manera diferente de abordar el tiempo. Lo más importante es que el ser humano tiene que aprender a estar quieto. Entonces, si no hago nada, ¿servirá de algo? Tienes que examinar realmente todo este año. ¿Has estado ocupado o has estado preocupado? ¿Crees que si aumentan las revoluciones de tu cabeza, estás ocupado? No, no estás ocupado. Te has vuelto ineficiente. Para generar un pensamiento sensato, generas 10,000 pensamientos. Eso es ineficiencia. Un pensamiento es lo que necesitas para actuar. Esto es todo lo que necesitas. ¿Por qué necesitas 10,000 pensamientos para llegar a eso? Si es que alguna vez llegas a eso. Así que no llames estar ocupado a esta ineficiencia. Esto es solo preocupación. Esta preocupación se ha convertido ahora en un fenómeno global. Porque la gente no sabe cómo sentarse, cómo respirar, cómo mantenerse en pie. Porque esto no está en ninguna parte del sistema educativo. Te dijeron que si comes proteínas, vitaminas, esto, 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 estarás bien. Todo estará bien. Sobrevivirás. Sobrevivirás, por supuesto. Pero si quieres conocer el potencial de lo que significa ser humano. Si quieres desplegar tu humanidad. Si quieres desplegar tu genio. Necesitas un espacio donde el exterior no entre realmente. Necesitas un espacio dentro de ti en el que solo esté este. El mundo está a tu alrededor. En realidad el mundo solo está a tu alrededor. No está dentro de ti. Pero para la mayoría de los seres humanos está dentro. Si cierran los ojos, los volverá locos desde dentro. Esto se debe a que no se ha hecho nada. No se ha trabajado sobre semejante fenómeno de máquina. La tecnología más sofisticada del planeta es este. Y no se ha hecho nada. Ni siquiera para encontrar las palancas o... Ya ni siquiera puedo decir teclado. La pantalla táctil. ¿Qué hace qué? De alguna manera. Así que al intentar arreglar el mundo para nuestra comodidad. Estamos llegando a un punto. Donde estamos destruyendo la fuente misma de nuestra existencia. Ahora mismo. La situación es mucho más grave de lo que la gente piensa. Podemos estar directamente involucrados. Podemos no estar directamente involucrados. Pero somos 100% responsables de todo lo que cada ser humano hace en este mundo. Y de todo lo que sucede y lo que no sucede. Porque esto es lo que significa la conciencia. Esto es lo que significa convertirse en un ser humano. Porque cualquier otra criatura está estructurada de tal manera que está definida en cuanto a lo que es. La única vida indefinida en este planeta es el ser humano. Y eso es lo que sufren muchos seres humanos. Les gustaría tener una definición. Por eso se adhieren a una filosofía, a una ideología, a una religión, a un sistema de creencias. Porque intentan encajar en una definición. Pero la mayor belleza de ser humano es que esta vida no está definida. Que no esté definida significa que es libre. Eso es lo que significa. Pero la libertad da miedo. Pero sin saberlo, eso es por lo que siempre te esfuerzas. Cuando llega, tienes miedo. Esto es algo que hay que abordar. Este próximo año, espero que cada uno de ustedes aborde este aspecto fundamental. ¿Vives para ser libre? ¿Para ser liberado? ¿O vives solo para establecer más y más ataduras en tu vida? Así que en un momento como este, o en cualquier momento en realidad, un ser humano inteligente aprovechará cualquier situación para su crecimiento. Un tonto hará que cada situación se vuelva en su contra. Y se causará dolor a sí mismo y a todos los que lo rodean. Esto es todo lo que hay en la vida. Tu cerebro trabaja a favor o en contra de la vida. Así que, si has vivido un año lleno de tonterías y de repente mañana por la mañana te despiertas con resolución, no, tienes que esforzarte. Pero, al mismo tiempo, un ser humano puede decidir. Si vas por este camino, puedes decidirte, dar la vuelta e irte por este camino. Tienes la capacidad de hacer esto. Te digo que, como ser humano, eres el único que tiene la capacidad de hacer esto en este planeta. Todas las demás criaturas se rigen por definiciones preexistentes en su interior. Solo pueden ser aquello para lo que están programadas. Este es el único que, en gran medida, no está programado. Así que, puedes decidirte. Puedes tomar una decisión consciente sobre cómo ser. Este no es un pequeño privilegio. Este es el mayor privilegio y libertad que se le ha confiado a la vida en este planeta. Hagamos que suceda. ¡Gracias!